es un chupacabra es el cadejo anda Alejandra, anda a ver si es un coyote o un perro o es un animal no había visto que estaba grabando ¡de respeto! ¿es que es, becí? ay, que me mueve la pata no la luz no la siga la luz ahí anda la pata sola, ven entonces, Chiclín al final te lo sacaron o te lo metieron te lo sacaron te sentís completamente libre o sea, cuando vos dijiste los nombres de las personas que no vos, sino que el demonio confesó los nombres de las personas que te habían hecho eso ya ahí quedaste libre no se le metió, se lo metieron se lo metieron mira, Neidy y vos que sos bruja ¿por qué no nos hablas de cómo funciona eso? yo soy bruja pues vaya, porque yo tengo entendido que cuando alguien te hace brujería lo que hace es hacerte un mal ajá pero en el caso de la Daisy lo que hicieron fue meterle un demonio ¿cómo funciona eso? ¿de eso no sé? no sabes vos vas a hacer mal ¿sabes? yo no sé hacer mal trucos y es que sí me han dicho pero nunca los he hecho y ser bruja es practicarlo y hacerlo o pagar para que lo hagan es que la Daisy no más solo con el muñequito y las agujas y los alfileres entonces Daisy vos sentís que quedaste librada pero cuando 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 estás así cuando te levanta las cejas cuando estás así endemoniada como vos estuviste no sos vos o sea en el aspecto que se reconoce a uno mismo ajá vos vaya ahorita por ejemplo vos pensás y vos sabes que sos vos porque vos sabes las acciones que puedes hacer lo que no puedes hacer y así pero cuando cuando estás en un estado así como el que estuviste vos no razonaste por ejemplo que te mandaba la voz a que me mataras a mí vos si eras vos pero a la vez sentías que una fuerza exterior un impulso yo siento que solo es como cada uno lo utiliza nada más porque ajá no es que yo lo quiera por eso por eso pero vos todavía sos capaz de controlarte o sea solo estoy utilizando mi cuerpo porque así me dijo su mamá pero si sos capaz vos de detenerlo también no no o sea que te manda prácticamente si no lo podías detener hubieras hecho las cosas no porque estaban los hermanos ahí porque es que cuando te están orando o sea el diablo está luchando está como deteniendo pero lo que no entiendo yo que por ejemplo vaya digamos que no te lo sacaron todavía lo tenés allá adentro ajá y pero es que se manifestó solo cuando estaban los hermanos que estaban orando y ahí de lo contrario no 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 se había manifestado pues entonces puede decir de que vos todavía lo tenés dentro se podría morir suponiendo suponiendo y y en ese caso o sea que vos podrías saber no vos sino que la fuerza esa de repente se manifiesta de nuevo y no hay nadie y me agarra y me ahorca así no no porque vos no te preguntaba yo no sos capaz de no sos capaz de controlar tus acciones digámoslo así y yo creo que hay mucha hay mucha gente que a veces llaman arranque de ira o algo y al final van a terminar a la cárcel porque porque tal vez tienen algo hacen algo matan a alguien y después dicen yo no sé cómo pasó no 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 supe ajá no no entiendo pero ahí era porque estabas en otro era de gratis querido porque yo he estado vuelvo tal vez y no he escuchado una voz que me dice llévate una botella no es que es diferente porque allá obviamente está bajo los efectos de alcohol porque el problema y lo tuvimos para cama y bien qué cuerpo puede tener la grita qué fuerza podría tener qué fuerza puede tener esa niña si yo te aseguro que si yo la agarraba aquí sabía que la detenía pues o sea no se me zafaba y esa niña veras cómo contaba cuando le hicieron allá arriba que oraron y todo que el sacerdote llegó éramos tres éramos tres encima de ella y veras cómo se nos rebocaba y nos decían de todo hasta de que nos íbamos a morir pero no la saltábamos porque ella quería que la saltábamos pero no la voz bien rara de ella no es que no era ella no sé si cuando cuando yo le hablaba y le preguntaba cosas la mirada que hacía es que era perdida pero era es que era otra voz era otra persona otra mirada no persona sino que era algo algo dentro de ella no la voz si hablabas con tu voz no es que yo no mucho vi porque yo a mí me mandaron a esconderme porque miedo no miedo no miedo sino que mira cuando vos tenés cerca la persona es como que el diablo más este entonces me iba a desesperar más yo pues ni las hermanas y solo mujeres como un hermano dos hermanos creo que estaban ahí hombres y de ahí solo hermanas entonces como me iban a poder detener bueno a mí no sino que la persona que estaba ahí o sea me iba a ver y igual igual a la hora también la hora dice que escucha voces también que la mandaban a matar a gente era con los niños ella era con los niños a quien le pedía decía a mí a quien a la cuca a mi abuelito también también no me acuerdo que el niño prácticamente a mí se fue a punto de matarme porque cuando ella le empezó eso ella me escribió y yo la fui a ver que le dije a mi mami que la iba a ir a ver nadie nadie sabía esa vez solo prácticamente solo yo sabía porque ella me dijo de que alguien le estaba hablando y esa vez ella me llamó y me dijo que aquí está un hombre escuchando todo lo que me decí y yo le dije lo puedes ver y ella me dijo que sí parece vaya entonces ese día en la tarde yo los fui a ver nos estuvimos tomando fotos y videos en una silla estábamos las dos pero nos estaban vigiando o sea había una gente mayor pero estaban en otra parte y había una botella de vidrio ahí entonces ella la fue a agarrar y dijo de que ella no me mató porque había gente ahí pero algo le estaba diciendo que me matara que era el momento que me matara pero no pudo matarme porque nos estaban vigiando como que a ver qué hubiera pasado pero cuando pasó eso yo sí quedé bastante traumada con miedo o sea yo misma quería quitarme la vida y en la casa o sea en la casa veía muchas cosas muchos muchos este males espíritus como niños y cuando yo me cambiaba este siempre me sentía así como como que alguien me estaba vigiando y entonces yo me tapaba bien mi cuerpo y todo pero yo siempre miraba esas sombras eran unos niños que pasaban así corriendo y yo medio los alcanzaba mi mamí la vio porque supuestamente ella pensó que era la melisa esa vez y hasta le habló y no era la melisa también también esa vez había llegado ahí ella se acuerda que estaba a nacer y que dijo que quería ir la melisa y la melisa tenía soda creo y le dio entonces así en el culito del vaso cabal el vaso estaba bien limpio todo estaba negro el vaso negro negro pero ese día yo encontré como un círculo clarito y el miedo de ese círculo había algo rojo entonces a mí me dijeron que quemara el vaso pero era bien feo eso y que era lo que vomitaba sangre vomitaba la laura y todavía existe un slide que yo tenía y yo le di ese volado a ella para que comenzáramos a jugar y ese bote todavía está acá hace bastante yo agarre ese bote y comenzamos a jugar con ese slide y comencé a sentir algo bien raro dentro de mí entonces ya no quise seguir jugando con eso pero es bien loco Doc usted que usted que trató a la Laura porque pensábamos que también era enfermedad tal vez o algo creo que estoy distraído Doc mire yo me di cuenta porque se muerda que acababa de escuchar la Aleva ajá y llegaba la Ale contando mira que ahí asusta que nace es cierto le digo es cierto a mi varias veces me asusta y me di que le pasa es que la Laura es triste que se le hacía una gran chivole que caía ahí en el estómago es cierto y él me decía agua de tener mire le dio y él me decía traiga la clave de usted pues que le escaneen el cerebro por juntar porque hay veces que hay tumores que se dan en la parte frontal del cerebro y eso le da cambios conductuales a uno pero me decía Ale no es que mire demasiada fuerza agarraba y cambiaba la voz y todo sabe donde me convencí cuando no sé si eran los 15 años de ella o no sé y yo la vi vomitando sangre si ella fue yo la vi vomitando sangre le apete como que nada si se encerró ahí en el cuarto creo parece en el cuarto ahí no me cambio yo ahí estuve encerrada es que si antes de celebrar los 15 años de ella porque era en esos días y la verdad que vaya la Laura era bien tranquila o sea era tranquila hasta los 12 13 hasta los 14 años de repente tuvo ese problema y ella cambió por completo se hizo rebelde ya no le hacía caso a la mamá y era otra persona o sea pero empezó no es que empezó con la rebeldía sino que yo creo que lo mismo que tenía fue que la convirtió en así rebelde al final yo no sé si se le salió como ya después de los 15 años pues ella ya no llegó a la sede porque en la escuela igual era rebelde y todo entonces ya no llegó entonces al final no sé si 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 ese porque en realidad yo no creo mucho en la brujería y y lo que lo que vi de la Laura es lo más cercano yo que he visto a una persona que se puede decir que está en demoniada porque yo tuve la oportunidad de hablarle de que ella me contestaba no era ella la que contestaba sino que era otra persona cambiaba la voz si usted si sintió eso que no era ella no es que todos los que lo vimos supimos que no era ella cuando estuvieron como aculados donde le estaban deteniendo Pei no la primera